la liberación de aurora será después de este tema que es el último que dejado yo con algún ligero retoque una cosa post data deseo decir a mis amigos bueno ya mis amigas que es que la parranda yo la he dividido en 14 actos este es el último y os diré para mi alegría y para la vuestra que los he hecho en un solo tirón sin descansar un tema tras el otro esto significa hora y media sin parar de cantar aproximadamente solo he bebido un poco de agua aquí delante mejor dicho un poco de café pero no me he movido de aquí va por nosotros la parranda de murcia de mi tierra todos dicen que tiene mala fortuna todos dicen que tiene mala fortuna siempre da la desgracia con la hermosura todos dicen que tiene mala fortuna mi vida es un tormento la muerte quisiera más antes de engarla y luego morir la pena me ahogar no puedo estar dentro pensando en aurora no puedo vivir hoy me suena la parranda como un canto triste que llora por mí me aflijo estando solo su recuerdo me quieren consolar y me entristecen y solo su recuerdo alivia este sufrir es de sufrir es de sufrir en todo tiempo de flores paón. Murcia son las mujeres, joyas de tu palmaón. Murcia hermosa es tu vuelta no tiene igual. Vuelta y sueña vuelta, que siempre fruto y florezó. Murcia la que cubierta en todo tiempo de flores paón. Pues son tus mujeres, la flor de palmaón. Murcia hermosa es tu vuelta no tiene igual. En la huerta he nacido, para amar y vivir, y en su campo labrado, con noble trabajo, me quiero morir. Bueno, yo nací en el campo, o en la huerta, y no sé dónde moriré, pero este pueblo, si muero aquí, es muy verde, y es de mucha huerta, aunque ya casi no queda. Pero bueno, está en mi bosque, que ya lo conocéis, y allí, estaría fresquito. Bueno, un día como hoy no, pero estaría fresquito. Gracias. Gracias.